Música Hola hola muñecas, muñecos, como les va? Sean bienvenidos una vez más al canal Y en esta ocasión les traigo este video El cual es muy especial Ya que una gran amiga me hizo el honor de prestar sus manos Moni, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias Y pues nada, la verdad es que quedamos muy muy a gusto con el resultado Espero que sea del agrado de todos ustedes también Y pues los dejo con el video Que lo disfruten Música 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 Y pues este es el resultado final Espero que haya sido de su agrado Moni nuevamente muchísimas gracias Y pues gracias a todos ustedes también por todo el apoyo como siempre Si les gustó el video por favor regalenme un dedito arriba, compártanlo Y pues nada los invito a seguirse suscribiendo para recibir notificaciones de próximos videos Les mando un millón de bendiciones y nos vemos en un próximo video Hasta pronto Gracias